Miren, antes de pasar a mi tema central, quiero decir que sostuvimos un encuentro, el candidato al alcalde por Santo Domingo Este, Dio Astacio, convocó a algunos comunicadores y comunicadoras a dialogar con nosotros sobre su plan de gestión municipal y me pareció muy interesante, dividida en cuatro cuadrantes de temas. Se dialogó, explicó cómo va a ser su ejercicio, creo que después de Domingo Contreras, creo que es el candidato con mejor propuesta, por lo menos en la propuesta, está presente una serie de decisiones que el alcalde Dio Astacio, si gana la alcaldía finalmente en Santo Domingo Este, pues tiene un gran plan, así que gracias al amigo Dio Astacio, a Jaime Rincón que coordinó dicho encuentro, muy eficiente, éxitos, entonces vamos a darle más adelante los detalles de este plan de trabajo de Dio Astacio. Miren, se ha producido un revuelo público alrededor de esta planta de múltiples plataformas radiales, como es fundamentalmente el Sol de la Mañana, Sol de la Tarde, que son programas de opinión, y también lo que es Rumba. Bueno, dos compañeros, uno de aquí del Sol de la Mañana, y otro de Rumba, como son Nayi Chaedes, Chaedes, del Sol de la Mañana, y como lo es Alfredo de la Cruz de Rumba, el Rumbo de la Mañana, que coordina y dirige Elvin Castillo. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos, con contrato en mano, se han referido al ministro de Educación, Ángel Hernández, porque, según ese documento, hay una actuación que colude con lo que son las leyes de la Administración Pública. Según esa documentación, Ángel Hernández, a través de su empresa privada, tiene contratos con Educación. Y también presentaron, Alfredo de la Cruz en particular, presentó documentación también que tiene contrato también con el Ministerio de Educación Superior. Esta exposición de la libertad de expresión, documentos en mano, porque nadie puede atreverse a estar dando informaciones sin la documentación previa, sobre todo a un calibre de este nivel que podría generar inclusive la destitución del ministro de Educación. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el Ministerio de Educación mandó un acto de intimación, acto de alguacil, intimando a Nayicha Ede, Alfredo de la Cruz y Antonio Espaillat como dueño propietario de estas plantas radiales. Esto, por supuesto, generó un tema porque no se han retractado y dicen que no se van a retractar, porque tienen la documentación en sus manos y el contrato, y que no se van a retractar y que tire para adelante al ministro. Alfonso, Rafael Alfonso Rijo, el director de comunicaciones, hace un año atrás, Alonso, Alonso, hace un año atrás, creo, dijo públicamente, tratando de amedrentar a la comunicación pública, de que el que se meta con educación iba a recibir una intimación por acto de alguacil, el que invente con educación. Bueno, pues lo prometió y lo está cumpliendo el ministro. ¿Qué le antecede a estas amenazas? Que la senadora, mi senadora, Melania Salvador, porque es de mi provincia, el año pasado sometió lo que se denominó la ley Mordaza, del PRM, una senadora del PRM, sometió una nueva ley que quería controlar la expresión pública y la difusión del pensamiento. Para ese caso, se pronunciaron contrario a esto y a que se abriera un proceso de diálogo, el Colegio Dominicano de Periodistas y la Sociedad de Diarios, que por cierto, dirige el buen amigo, el amigo, caray, no, el del nuevo diario, Percio Maldonado, don Percio Maldonado, mi disculpa maestro. Bueno, ¿qué va a acontecer a propósito de esto? Primero, ya se le advirtió que no se van a retractar porque tienen los papeles en la mano, no ese, tienen otros, inclusive, vi yo a Alfredo de la Cruz pronunciándose y tenemos más. Así que vamos, si usted quiere, para la justicia, no hay problema. Yo creo que el Ministerio de Educación se excedió, se excedió porque si tiene la documentación, estos son dos veteranos comunicadores que no van a inventar, que no van a poner este medio en riesgo. Un comunicador de este programa, Sol de la Mañana, Sol de la Tarde o cualquiera de los otros, sabe que tiene en ese micrófono una gran responsabilidad con él, con el profesional que debe respetarse, con la sociedad a la que informa y también con el medio que tiene que protegerlo. Aquí no se puede inventar. Y Nayicha es de un veterano de la comunicación. Usted puede estar de acuerdo con él, no, lo que sea, pero es un veterano. Sí, abogado, y Alfredo también abogado y comunicador. Entonces, dos compañeros de este medio están siendo, tratando de intimidarlo con una intimación de Alguacil. Primero, que tienen todo nuestro respaldo, tienen todo nuestro respaldo, y segundo, es un acto de abuso y de censura en la República Dominicana que no se va a permitir. Alejao. Gracias. 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 Gracias.